Hace pocos días en la legislatura provincial el diputado Adrián Reche presentó un proyecto de ley que pretende que se capacite en género, a partir de la ley Micaela, a quienes son jurados de los juicios por jurado. Ahora, bueno, el diputado nos va a contar un poco en qué se basó, cuáles son los fundamentos y el porqué de la importancia de este proyecto. Bueno, bien sabemos nosotros que a nivel nacional rige la ley Micaela García, por el nombre de esta joven que en el 2017 fue sometida a violación y posterior a asesinato, un femicidio. La Nación dictó la ley 27.499 y después Mendoza adhirió a esta ley y implica una capacitación en lo que es perspectiva de género a los tres poderes del Estado y a todos sus órganos, todos sus empleados públicos y funcionarios. En ese sentido, la perspectiva de género implica esta desconstrucción que tenemos que hacer como sociedad nosotros en lo que ya tenemos tan arraigado de lo que es la parte masculina, femenina. Y en ese sentido nosotros vimos con suma importancia que también que el jurado popular que rige en Mendoza desde octubre del 2018 a través de la ley 9.106, que en principio lo tenemos, el jurado popular tiene la competencia para esos delitos graves del artículo 80 del código penal, como lo que es el femicidio, como lo que es el delito o todos los homicidios agravados, que incluye también homicidios por odio racial, pero sobre todo lo hemos estado viendo en femicidios puntualmente, incluso dentro de poco vamos a tener un caso de este señor boliviano que atacó a la niña de 15 años y bueno, terminó con la vida de la joven. Y en ese aspecto surge con suma importancia que también esta visión de construcción de género esté también brindada al jurado, a las personas que van a formar parte de ese jurado popular y que van a tener la responsabilidad de determinar la culpabilidad o inocencia de un sujeto. Entonces, en ese sentido, y como parte también de la prestación de justicia, porque ahora va a ser el pueblo, es decir, el ciudadano común de a pie que va a impartir el veredicto y al formar parte de este poder del Servicio Público de Justicia, consideramos que es adecuado dar esta capacitación también de género a todos los miembros del jurado. Recordemos que la ley de juicio por jurado que rige en Mendoza dispone que todos los años la Junta Electoral, que es el organismo que nos determina quién vamos a votar, quién estamos aptos, va a ser también la selección de los jurados populares o de los miembros en todas las circunscripciones judiciales, es decir, aquellos que van a tener 18 a 75, bueno, salvo ahora por el contexto de pandemia y las personas que están exentas, pero en principio nos determina quiénes son los jurados. Y a través del INAP, del Instituto Provincial de Administración Provincial, que es el encargado de brindar estos pequeños cursos de capacitación de género, va a ser el que nos va a determinar la modalidad y el tiempo donde vamos a tener que cumplir el pequeño curso que incluso ya hoy es online, directamente un maestro, un policía lo hacen de manera virtual y queda con esta nueva visión que tenemos que empezar a tener y desconstrucción cultural que ya tenemos para ver con igualdad ambos géneros. Debe ser obligatorio, una vez que uno es seleccionado como jurado, al momento de llegar al juicio, previamente ya tiene que tener esta capacitación realizada, ¿no? Claro, recordemos que para ser jurado la ley impone como una carga pública, es una carga pública cumplir con la obligación si hemos quedado seleccionados por jurado, tenemos obviamente la forma de excusarnos o recusarnos si hemos estado ya participando en un juicio anterior en el mismo año o si tenemos algún vínculo o si hemos hecho alguna manifestación puntual, pero es una carga pública y como consecuencia de ello también la obligatoriedad de cumplir con este pequeño curso que como decíamos ya, lo tiene muy aceitado la parte ejecutiva y de manera fácil y sencilla ya podemos acceder hasta de manera virtual por cualquier medio tecnológico que tengamos. ¿Qué recepción ha tenido en la Cámara? ¿En qué estado está el proyecto? Bueno, tuvo media sanción de la Cámara de Diputados con el voto de los 38 miembros que componen y también tuvimos mucha interacción con parte del Poder Judicial, con los fiscales, sobre todo que ellos llevan la ardua tarea también de llevar adelante una acusación, ¿no? Y sobre estos temas que tienen mucho impacto social y hemos recibido también, bueno, las sugerencias como para que esto sea viable y que realmente en un proceso de esta índole que tiene tanto impacto social como decíamos, porque en principio tratamos estos delitos del artículo 80, que todo el sistema esté integrado con esa visión de género, los fiscales, la defensa, el mismo juez que va a impartir las instrucciones para llegar a la resolución, el mismo jurado popular, los peritos que intervengan, que forman parte del Ministerio Público Fiscal, todos tienen que tener una visión de género para llevar adelante su trabajo y lograr esa igualdad que muchas veces se vio tapada.